Queridos amigos, vamos a tener un recorrido, un currículo extensísimo que podéis ver en el programa, en la parte de dentro. Ella es ahora mismo profesora del Instituto del Teatro, pero tiene no sé cuántos másteres y ha hecho no sé cuántas formaciones y es licenciada en Historia del Arte, doctora en Historia del Arte, y bueno, aquí tiene un montón de cosas que podéis leer para completar vuestra curiosidad. Hace, ¿qué? ¿Tres años? Sí, antes de la pandemia. Sí. Me envió un mensaje firmado por Esther Vendré. Yo pensé, ¿mi hija? Ah, ¿por qué? Sí, apreciada no sé qué. Pensé, ¿mi hija me llama apreciada no sé qué? ¿Qué es esto? Bueno, y leí y pensé, qué raro que mi hija me esté hablando de danza y de cosas raras. Porque mi hija es médico, no tiene nada que ver con esto. Bueno, total, que nos pusimos en contacto, vino a la rama, estuvimos con José Tarragó y ella hablando y fue tan interesante. Ella estaba haciendo la investigación todavía para ese trabajo que nos va a presentar hoy. Sus investigaciones la habían llevado a ese primer tercio del siglo XX, en el que, como os decía el martes, había una efervescencia cultural importantísima, en la base de la cual estaba en muchas ocasiones la sociedad teosófica y toda esta apertura mental y espiritual que se había producido en aquel tercio de siglo. Y entonces se empezó a nombrarnos a personas que eran teósofas, María Sola, bueno, y todos los demás. Y ahora yo no me acuerdo de cuántos, pero ella nos los contará. Y a partir de ahí, pues, hemos estado en contacto. Ella ha terminado su trabajo, lo ha presentado en un congreso en Viena. Y le dije, oye, ¿por qué no vienes, por favor, a presentarnos tu trabajo? Porque va a ser, yo tengo muchísimas ganas de escuchar exactamente lo que nos va a contar. Porque nosotros podemos contaros cosas, pero somos como de estar por casa. Y ella es la académica, que nos va a presentar realmente un trabajo académico muy bien hecho. Entonces quiero agradecerle a Esther Vendrell el esfuerzo que ha hecho, porque ha venido expresamente de la localidad donde ella está pasando sus días de descanso, para compartir con nosotros este contenido, que estoy segurísima de que nos va a tocar también la fibra, como nos ha venido tocando la fibra todas las intervenciones anteriores. Así que, Esther Vendrell, muchísimas gracias por estar aquí. Te agradezco mucho tu colaboración y todo tuyo. Muchas gracias. Gracias. Pues, muy buenos días a todos y a todas. Muy buen día. Primero que todo decir que para mí es, no un honor, un súper honor, estar invitada en esta sesión. La verdad es que nunca me lo hubiera imaginado. Siempre tenía la sociedad filosófica con, allí la veía, investigaba, buscaba cosas por internet, hasta que me decidí, bueno, por la investigación. También, sobre todo, mis grandes agradecimientos a Ángeles Torra y también a José Pérragó, que me recibieron muy afectuosamente. También un julio que hacía un calor y que me parecía también el fin del mundo. Y, nada, pues eso, un honor poder estar aquí. Espero que os interese y no aburriros. Espero que pueda ayudar a, bueno, a completar. Deciros que esta comunicación, bueno, esta investigación está centrada desde mis ámbitos de conocimiento de trabajo, de inquietud personal. La verdad es que no es que acumule máster ni estudio, sino que tengo, siempre he tenido mucha curiosidad, ¿no? Por la vida, he sido muy inquieta y todo aquello que me ha, bueno, me ha despertado mi curiosidad para saber, pues me he puesto a estudiar lo de alguien respetuoso que me gusta mucho aprender, con lo cual, pues he ido formando. Mi formación como académica y profesional es, ¿no? Los estudios del arte, desde la concepción académica, pero fui bailarina profesional de danza contemporánea cuando era bastante más joven y me he dedicado a la pedagogía. Y después de este periodo, pues dejé el escenario y fue cuando hice la tesis doctoral y me he dedicado más a la parte de investigación de historia de la danza, de la historia cultural, cómo la danza forma parte también de la cultura y no solo son personas aisladas que son, bueno, grandes artistas. Y entonces, dentro de un estudio que llevo ya focalizado desde hace tiempo de la historia de la danza, pero desde la perspectiva también de mujeres que siempre han, y precisamente la danza, han sido grandes protagonistas, pero después ni la escriben ellas ni se ha hablado muchas veces de ellas. Y aterricé al periodo este que me interesaba mucho de la modernidad o del periodo de cambio de siglo del XIX al XX, que a nivel internacional, pues hay mucho escrito, muy inspirador. Es un periodo de cambio de siglo y de la modernidad y en nuestro país también de intento de superar unas estructuras y unos pensamientos Y aquí pues este acercamiento a esta investigación, ahora os presentaré el título, me abarcaba no solo la danza, sino realmente como historiadora el contexto, el contexto social, el pensamiento del momento y cómo la danza, la cultura corporal, estas mujeres, el papel de la mujer formaba parte y era protagonista de esta sociedad. Entonces la mirada es como más transversal y une y pone en relación distintos ámbitos, pero el lugar de actuación y desde dónde es el cuerpo y la actividad artística. Entonces la sociedad teosófica aparece de manera muy importante, porque ya en grandes bailarinas y referentes de la cultura y del arte, ya también como Kandinsky o Isadora Duncan o Ruth Sandenis, fueron teósofas o muy inspiradas por la teosofía, el arte se impregnó de este pensamiento y yo hacía mucho tiempo que estaba convencida que todo esto también en nuestro país había tenido una presencia, lo leía de la historia de Estados Unidos, de lugares de Europa, y estaba convencida que esto aquí también y que el arte también aquí había tenido esta relación y esta impregnación. Entonces a partir de aquí, pues nada, yo siempre me gusta empezar la comunicación con una cita que la puedes tener aquí, la historia de ser escrita por y para las víctimas abandonadas por la historia, para mí hay muchas abandonadas por la historia, las que no se habla de ellas, las que han sido censuradas, las que están exiliadas. No podemos permitir que las atrocidades de la humanidad desaparezcan en el bajo fondo de la historia y no hemos de olvidar el rastro de sangre y lágrimas que la historia siempre deja detrás de sí. Es decir, un pueblo libre no se puede permitir el lujo de olvidar los males de su historia. La guerra civil fue un punto, una destrucción de todo, un pensamiento, de toda una manera de trabajar la educación, el arte, y realmente para mí esta cita me reconcilia mucho con esta memoria. A partir de aquí, pues deciros que el título de la comunicación que yo presenté acababa centrándose y el título era Reconstruir la historia, Mujeres Invisibles 1, porque tengo, ¿no? Trabajo Mujeres Invisibles 1, 2, 3, estoy haciendo, ¿no? Mujeres Invisibles 1, 2, 3, estoy haciendo, ¿no? Las fiestas de arte de la Residencia Internacional de Señoretas Estudiadas de Barcelona como expresión de un paradigma cultural. La anza moderna, la pedagogía, el feminismo, la teosofía en Cataluña. Porque se unía ahí, ¿no? En la Residencia Internacional de Señoretas, como una institución donde ahí se recogía todo un legado. Hablar de estas festas, dar de la Residencia, como os digo, suponía iluminar prácticas pedagógicas y artísticas emancipadoras y muy renovadoras en el contexto de este primer tercio del siglo XX en Cataluña. De estas tres perspectivas, la de feminista o de la mujer, lo que significaba y quiénes fueron, ¿no? Las consideradas feministas en ese periodo, la pedagogía, la teosofía, porque la teosofía abarcaba desde su manera, en su pensamiento y manera de actuar, estos ámbitos. Por tanto, dar voz a estas mujeres silenciadas por la historiografía oficial era importante porque su labor fue muy importante en ese contexto por cimentar una sociedad moderna, justa, igualitaria, también desde la sociedad civil, ¿no? Como estas asociaciones que tuvieron muchísima fuerza, como fueron orfeones, ateneos, círculos artísticos, asociaciones que fueron nacionales, internacionales, que también formaban parte de movimientos sociales, de renovación artística, pedagógica, entroncadas con el libre pensamiento del siglo XIX, que en este país también fue muy importante. Estos movimientos que sirvieron de empoderamiento social llegaron a liderar espacios institucionales, como fue el caso de la Residencia Internacional de Señoretas en la Segunda República, que fue un patronato creado entre la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento y la Universidad de Barcelona. Y es importante porque lo dirigió María Solá de Sallarés, la teósoca. Y en ese periodo republicano de la Generalitat se llevó a cabo una acción transformadora muy importante, también a nivel pedagógico y cultural, que recuperaba proyectos institucionales también e iniciados por la comunidad, por la Mancomunitat, que tuvo lugar entre el 14 y el 23, para dotar de infraestructuras públicas a la sociedad, como fueron bibliotecas, escuelas de arte, redes de infraestructuras de desarrollo técnico, la sanidad, y que fueran frenadas durante también el periodo de la dictadura de Primo de Rivera. Para que les pongáis cara a estas mujeres, os he puesto algunas fotografías. Estas son tres importantes teósofas de la rama aquí en Barcelona, como María Solá de Sallarés, Carmen Mateos Prat, que fue como la esposa del señor Maynadei, que impulsora, la Xupluga, que recogió, acogió a todas las demás miembras, y Esther Nicolau Gisper, conocida como de Torre, que esta fotografía también tengo que agradecer mucho a Ángel Torre, porque realmente es muy difícil encontrar material, y ya veréis, hay muchas biografías pendientes por explorar, y mucha tarea muy pendiente. Y aquí os he puesto un conjunto también de otras mujeres que formaron parte de estos proyectos artísticos desde la residencia, desde estas asociaciones conjuntas, como veréis, que está, no sé cómo señalaroslas, pero la de la esquina de allí, supuestamente es Ivona Tenel, que fue una maestra, la veréis, una pedagoga corporal y de la danza belga, Emilia García, aquí, que participó mucho con la asociación de idealistas prácticos, René Bay, una bailarina y después también pedagoga, maestra de danza, que me consta que quedó exiliada y desarrolló su carrera en Perpiñá, esta sigue siendo Ivona Tenel, yo pienso que es en el centro María Sola de Serrares de Joven, pero deberíamos constatarlo, esta es Aurora Bertrana, hija del escritor Prudensi Bertrana, se la conoce como escritora, pero ella fue una maestra también muy iniciada en todo lo que sería la práctica de la rítmica dalcroxiana, de la pedagogía musical a través del cuerpo y el ritmo, y estuvo estudiando en Ginebra con Dalcrox, pero no le gustó el trato y la vida retornó, esta es Josefina Sirera, que también fue una bailarina y pedagoga, formada aquí en Barcelona, pero en esta foto es una foto tomada de las clases de danza en la Escuela Damón, en el centro de la Escuela Damón, que dirigía también aquí en Barcelona, y estas son alumnas, discípulas de las Pestas Dar, que tuvieron lugar en el Teatro Griego, que ahora lo veremos en la Residencia Internacional de Sañuretas. Para hacer todo este trabajo, he hecho una investigación propia de material fotográfico que lo he encontrado sobre todo en archivos, en el Archivo Nacional de Cataluña, en archivos y bibliotecas locales de Gracia, programas de mano que he ido encontrando en el Archivo de la Ciudad de Barcelona, o en el Urfeo, bueno, el Urfeo Gracien desapareció, pero gente que tiene material del Urfeo Gracien, es decir, material muy disperso, que me ha costado mucho encontrar, y sobre todo también unos referentes teóricos que han empezado últimamente, a partir del siglo XX, a reconstruir también esta historia, historia cultural de la teosofía y la relación de la teosofía con el arte y la historia en España, que es el estudio de Jordi Pomés, la tesis doctoral del señor Alropenalba, el orientalismo en la cultura española, en el primer tesis del siglo XX, un texto, una tesis doctoral también de Raúl Pará y Molkonsí, muy interesante, sobre el llibre pensamiento a Cataluña, culturas, identidades y militancias anticlaricales en transformación, un texto interesantísimo, y también el texto de Dulós Marín, que también es una historiadora, espiritistas y llibre pensadoras, dones pioneras, mujeres pioneras en la lucha por los derechos civiles, muy centrada en este conjunto de mujeres, donde cita también de manera muy especial como teósofa a María Sola de Sallares. Entonces, bueno, como veis, mi ámbito de abrazar este tema exclusivo de las festas dar y de lo que significaron para la cultura y en sí mismas lo que eran en la sociedad del momento, centrado en la teosofía, recoge ámbitos diversos porque la teosofía ayuda y emancipa a la mujer, se trabaja mucho desde la nueva educación y la aplicación de los nuevos principios pedagógicos desde María Sola de Sallares y otras mujeres, y sobre todo porque también yo lo abarco desde el ámbito de la danza, que en aquellos momentos hay todo el movimiento de la cultura física, el renacer de la danza moderna, la danza libre y toda esa conexión del cuerpo como herramienta también de conocimiento, no solo de exhibición artística, sino como herramienta de autoconocimiento y en un conjunto de bailarinas como Isadora Duncan como espacio de éxtasis y de unión mística, que la danza también tenía este fin. Entonces, un poco voy a plantearos tres recorridos desde estos tres ámbitos y cómo la teosofía y sus protagonistas convergen para llegar a estas festas. Entonces, en este recorrido interesante del largo viaje de las mujeres de su emancipación entre el XIX y el XX en nuestro país, y citando también a Doulos Marín en este texto que os he comentado de espiritistas y yurapensadoras, ella dice que el feminismo en esta época se entiende como el fenómeno transversal de empoderamiento propio de la modernidad que fue desarrollado desde el núcleo del libre pensamiento del siglo XIX que abrazaba tanto la manasonería, el anarquismo, el espiritismo y siendo muy destacado en la teosofía. Y este largo viaje desde el feminismo en Cataluña, también parafraseando a María Ángels Cabré en un texto del año 2020, ella también cita que abarca acciones llevadas a cabo tanto por el movimiento catalanista como el movimiento político conservador como de izquierdas. Es decir, que todos los movimientos sociales representantes de la mujer empujaban este valor y ese empoderamiento de la mujer. Y un aspecto común y transversal en este periodo de entre siglos fue, por un lado, defender los plenos derechos civiles de las mujeres, ya fuera desde el altavoz de la prensa, creando contextos pedagógicos y reivindicando sobre todo la regeneración de la educación que es la base de la sociedad, la formación cultural, los oficios y la asistencia social. Entonces, en este largo recorrido, solo por citaros y haceros un poco de memoria a los que lo conocéis o que os suene a otra mayoría, citaros, por ejemplo, personajes como Clotilde Cerdá, que ya en 1885 creó la primera Academia de Ciencias, Artes y Oficios para Mujer. Esa era la hija de Ildefonso Cerdá y además también era masona. Ángeles López de Ayala y Amalia Domingo Soler y Teresa Claramón, que fundaron la Sociedad Autónoma de Mujeres y más tarde, la misma Ángeles López de Ayala, la Sociedad Progresiva Femenina, todas dirigidas a dar conferencias, a formar en temas amplios de política, religión, socialismo, para que las mujeres también fueran teniendo un pensamiento más amplio y más abierto. También recordar también a Francesca Bonemason, que creó el Instituto de Cultura y la Biblioteca Popular de la Dona, que después también fue expropiada y como sustituida por la sección femenina. Ella también creó la revista Claró y Vida Social Femenina como revistas y publicaciones de prensa dirigidas a la mujer. Dulos Monsarda de Masea, que fundó el Patronato de Obreras de Alagüella, o la misma Carmen Carr, que inicialmente también creó la revista Feminal, creó el Comité Femenino Pacifista de Cataluña, que estaba integrado en el Comité Internacional de la Liga de los Países Neutrales, y Acció Femenina en el 1929 para ir trabajando todo lo que fuera el sufragio femenino de la mujer en esos años. También hemos de recordar en el año 28 la creación del Club Femenina Sports, que no solo era un club de deporte, evidentemente fomentaba el deporte, pero sobre todo la cultura y la cultura física, el trabajo de la mujer con su propio cuerpo, el deporte, un espacio únicamente femenino donde también se daban conferencias, concursos literarios, y era una formación cultural amplia y por deciros que en un solo año consiguió mil asociadas. Llegaron a tener un espacio que se les cedió en la Plaza España en un hotel, donde debajo tenían unos baños y ejercieron una función importantísima dirigida a la clase media y las clases populares. Y entre todas estas mujeres, también muchas de ellas participaron en la creación del IC1 Club, que con el lema de Libertad y Cultura se asociaron también ya al inicio de la República para desarrollar un tipo de asociación que ya existía también en Madrid y que existía importada de otros lugares como Londres, Nueva York. Y en ese mismo año es importante ver cómo la Residencia Internacional de Señoretas Estudiantes también se crea, como os he comentado yo, a través de este consorcio público. Todas estas asociaciones fomentaron y desarrollaron todas estas ideas, pero cuando con la llegada de la República los propios gobiernos, instituciones, lo que hacen es recoger esta fuerza, este pensamiento y lo integran dentro de lo que son las instituciones públicas. Y será importante porque María Solá de Sallarés por su reconocida trayectoria será la directora de esta residencia y donde se impregnará y se pondrá en práctica todo este pensamiento pedagógico, artístico, toda esta perspectiva. Entonces, bueno, toda esta información más teórica sobre la teosofía yo la he podido sacar de estos referentes que os he comentado, que últimamente han hecho como trabajos académicos centrados en la teosofía, que esto es muy innovador. Veis que esta historia de este pensamiento dentro del contexto académico-universitario no llega hasta el siglo XXI porque las universidades también primero se han ocupado de otros pensamientos. y la han ido abriendo a todo la investigación se ha abierto a todo este otro pensamiento que durante mucho tiempo ha estado como más invisibilizado también porque se destruyeron archivos, se destruyó material y ha costado mucho acceder a todos estos materiales, ¿no? También es importante. Pues como os decía, ¿no? Como afirmó Pomés, la teosofía fue coetane a otros movimientos sociales occidentales como el modernismo, el orientalismo, la renovación pedagógica, el cooperativismo, la cultura física como se ha nombrado, el feminismo, y determinaron ese cambio de paradigma de esta sociedad moderna del primer tercio del siglo XX incidiendo también en las artes en España como también lo hicieron los movimientos de libre pensamiento y por eso es importante este ámbito de las artes que os he comentado que a mí me interesa. Y alineada con esta historiografía de la disidencia que supone el trabajo de Doulos Marín respecto a la reivindicación de estas mujeres transgresoras en su momento y pioneras, la teosofía tuvo una gran influencia en la sociedad también española y catalana y sobre todo en el contexto pedagógico y artístico donde brilló su trabajo y su solvencia la figura de María Solá de Sallarés. Como bien sabéis pero yo os lo repito y lo recojo porque están bien los fundamentos y los principios de esta transformación social. Estos fundamentos de la filosofía teosófica ponían en práctica y estaban sostenidos sobre la fraternidad y la filantropía conciliando y respetando religiones y ideologías diversas y la tarea de estas sociedades también fundamentaba su actividad en estas conferencias las publicaciones de libros difusión de este pensamiento también centrado en la nueva pedagogía laica y mixta además del pacifismo y esta espiritualidad individualizada basada en los principios de la ética común a todas las religiones ¿no? También divulgando otros conocimientos como la masonería la egiptología el estudio del sánscrito como ya conocéis bueno como ya nos ha presentado vuestra hermana la teosofía se organizaba en ramas en las distintas ciudades y tenía sus propias revistas de publicación de contenidos estudios teosóficos Sofía el loto blanco Teosofía bueno todas estas y también se hacía esta labor de traducción de textos internacionales a partir de la librería y la editorial orientalista impulsada por los fundadores José Xifrejamén Francisco Montoliu de Togores y Rabón Mainadé como su esposa también he citado anteriormente como gran divulgadora María Solá de Sallares aquí he podido captar una imagen ya de mayor de joven no he encontrado más que en algunas fotografías de grupo que quizá hoy podremos acabar de identificar en alguna identificaréis su cara pues bueno como me consta en los datos que he ido encontrando fue una joven inicialmente autodidacta estudiosa y muy trabajadora que gracias a la estabilidad que le propició y la autonomía económica a su plaza de funcionario en la maucumunitat que aprobó a los 17 años pudo desarrollarse y formarse intelectualmente en la sociedad teosófica a través de la rama Arjuna inicialmente impulsada por Carmen Mateos de Mainadet y que estaba liderada tenía un fuerte liderazgo por mujeres de la época también como se citado como Esther Nicolaou de Torra y que fueron muy pioneras en el fomento de temas como la educación la sanidad las de derechos civiles y el pacifismo al lado del pedagogo italiano Attilo Brichetti y en este ámbito de conocimiento y de defensa estaban muy alineadas con esa trayectoria que os he comentado del movimiento de mujeres de la época la educación la sanidad los derechos civiles y el pacifismo y bueno a través de esta rama ella entró en contacto con la fraternidad teosófica de la educación fundada por Beatriz Ensor y conoció esta liga internacional de la nueva educación fundada en Calé como cita Soler y Mata y participó en los distintos congresos pero también el de la Federación Europea de la Sociedad Teosófica en Viena y esto la puso en relación con el conocimiento y la práctica de todos estos nuevos pedagogos que aquí también en Cataluña había un gran el movimiento de lo que se llamaba la Escola Nova también desde instituciones públicas del ayuntamiento después la Generalitat creando el Instituto Escola se ponen los fundamentos de estas escuelas públicas laicas con un aprendizaje práctico no teórico activo coeducación en contacto con la naturaleza todos estos principios que venían desarrollándose la base de esta pedagogía teosófica que también desarrollaba Bruschetti que este texto es interesantísimo que ha escrito también un estudioso valenciano la teosofía de Attilo Bruschetti estaba sostenida sobre estos principios que unían la influencia de teósofas también y grandes personajes de la época como Montessori o los francés de Croix y Ferrier y los principios filosóficos de las tradiciones orientales como la psicología budista y el yoga hindú y también evidentemente como hemos citado anteriormente el pacifismo y la fraternidad del humanismo de la teosofía mundial es decir ponían los fundamentos de una nueva sociedad a través de esta educación María Sola de Sallarés fue la cofundadora y directora de la Escuela de Amón como os he comentado aquí una de las imágenes de Josefina Sirera que impartía estas clases de danza en la Escuela de Amón que fue inaugurada por Ferrier y una escuela que se fomentaba en esto en el higienismo la educación física la coeducación el autogobierno la enseñanza científica al aire libre y sobre todo la educación musical y artística hay algo muy en común con muchos teósofos y es la educación musical la educación musical es algo también como muy transversal Josefina Sirera veremos que es esta pedagoga y bailarina que por un lado está relacionada también con Ivona Tenel que fue discípula suya en el berfiogracien y también veremos que en los años 30 durante la república es como la bailarina una de las bailarines catalanas modernas orientalistas que no se dedican a la danza clásica pero que a veces son cuestionadas por la prensa porque no acaba de entender muchas veces los críticos este estilo de danza por mujeres hecho desde mujeres desde coreógrafas porque siempre habían sido coreógrafos directores y bueno ella tiene que en unas correspondencias en prensa defender que ha estudiado con las hermanas Duncan que la danza no solo es exhibicionismo técnico sino que es una herramienta de desarrollo humano y espiritual pero bueno parece que a veces es complicado junto a un grupo también de extendido de teósofos esto también son clases de danza más tradicional aquí su marido Enrique Sallares Bernet y Miquel Falcó Costé Ricardo Crespo Crespo José Forteza Spinet Cristóbal López y Fanny Bonner María Sola participaron de la creación de la rama Aquarius y fueron impulsores de la Societad de Idealistas Prácticos que aquí os he encontrado unos boletines que he podido casi encontrarlos todos en uno de los archivos de la casa Ardiaca de aquí del archivo municipal de Barcelona al lado de la catedral y bueno ahí se puede un poco leer y revisar todos los principios que impulsaban las actividades las excursiones las jornadas las conferencias los seminarios y esta rama estaba muy vinculada a la rama holandesa que se había creado en 1920 y que en esencia apostaban por poner en práctica no dejar en ser unos idealistas y unos filósofos sino poner a la práctica este pensamiento por eso se le llama Idealistas muy en relación con el pensamiento del filósofo y pedagogo artístico Dewey el arte como experiencia y entonces he ido recogeros una frase de Atilo Grusetti que decía todo hombre puede convertirse en arquitecto de su destino hallar la paz dentro de sí encontrar la fortaleza en su interior alcanzar la iluminación no obstante las tinieblas que nos envuelven esta sociedad la crearon a finales de los años 20 con toda la crisis del año 29 después tuvimos los años oscuros también y como os he comentado esta sociedad esta asociación estaba muy dirigida a los jóvenes muy dirigida a la nueva juventud a los jóvenes y en prensa también han ido apareciendo pues comentarios y observaciones sobre las actividades que se hacían comentadas desde somos jóvenes y a la juventud nos gusta esto nos gusta la danza nos gusta la música y ha sido muy interesante ir pudiendo relacionar todo este pensamiento de esta juventud en ese ámbito más práctico os diría que la sociedad teosófica y los idealistas prácticos realmente tuvieron una vinculación muy fuerte con la sociedad catalana y formaron parte de todo este tejido cultural y del pensamiento porque este documento que veis del Casal de Cultura recoge todas las entidades culturales adheridas a lo que sería cuando se declaró la guerra civil la lucha por defender la cultura propia y las identidades propias y se unieron al Departamento de Cultura de la Generalitat y la Propaganda para defenderse y defenderse a sí mismos y aquí hay dos o tres secciones la sociedad teosófica un grupo teosófico pudiendo ver que formaban parte de todas estas asociaciones que eran civiles que cada una de ellas se dedicaba a defender aspectos varios de la cultura la música la ciencia la meteorología el vegetarianismo el contacto con la naturaleza centros excursionistas ateneos orfeones de todo tipo y esto pienso que es muy importante para tomar idea del protagonismo y el papel de la sociedad teosófica y este pensamiento en este periodo ya de la República otra de las mujeres que es importante destacar y que además hizo un tande muy importante con María Solá de Sallarés es Ivón Atenel Ivón Atenel de Jiménez porque entre las dos fueron las que organizaron en la Residencia Internacional de Señoretas todo lo que eran las festas de arte las fiestas de arte estos grandes espectáculos que os comentaré luego y que podréis ver muchas fotografías ilustradas donde se ponían en práctica los conceptos educativos de que ahora se llamaba trabajar por proyectos pues había un núcleo temático que era un tema que a veces era la tradición literaria hindú y a partir de aquí se ponían en escena fragmentos teatrales dancísticos se colaboraba con literatos músicos danza teatro y se creaba un espectáculo conjunto y esto eran las actividades paralelas a lo que servía de la residencia como hogar de las señoritas estudiantes y esta disciplina de la danza y la rítmica del trabajo corporal era obligatorio era una disciplina como en toda la tradición europea era un trabajo muy importante que se hacía desde las mujeres y para las mujeres porque la habían como desarrollado entre una síntesis de elementos pues desde Jennifer Stevens Isadora Duncan tomando elementos daltrosianos y convirtiéndola como en una variante de una danza que es danza rítmica expresión corporal y expresión creativa que la danza moderna alemana y después de la guerra en Estados Unidos tuvo lugar toda la danza contemporánea que conocemos hoy como tal entonces Ivonne Atenel en este contexto de crear y construir espacios pedagógicos y de cultura física desde y para la mujer en aquel contexto ella fundó la sección de danza rítmica y plástica en el orfeo gracien que es un orfeón que había estado fundado a principios de siglo por seguidores también de los coros de clavé que fue como una organización de difusión musical y del canto y de los coros sobre todo también a la clase obrera y que fueron todos los orfeones y coros expandiéndose y ella creó esta sección para mujeres de danza rítmica y plástica y que la creó más o menos a partir del año 1927 que es cuando tenemos constancia en prensa en todos los periódicos de todas las ideologías correspondientes como el diluvio la humanidad la publicidad la veuda cataluña la revista musical catalana clarisma es decir todo tipo de tendencias daban voz de esta formación y de todo lo que las actuaciones que se desarrollaban y Ivonne Atenel es importante destacarla porque ella vino de Bruselas estaba fue discípula de Marta Roggen que era también una compositora bailarina maestra pedagoga de la cultura física rítmica y según el historiador belga pues fue una mujer que desafió bastante todo lo que era la cultura la cultura podríamos decir más conservadora del momento a nivel artístico porque creó una escuela un centro de cultura física de la mujer que tanto impartía en clases de gimnasia como creaban galas espectáculos benéficos como exhibiciones y formación de profesoras y esta chica Ivonne Atenel vino a Barcelona y formaba parte de este instituto que parece ser que era muy reconocido en ese momento en Bruselas porque se casó con un violinista el señor Jiménez que actualmente su hijo lo podéis conocer Jiménez Atenel es un gran pianista el padre fue un gran violinista y Manuel Jiménez Atenel es un gran pianista actualmente que bueno coordina es profesor aún del uno de los festivales más importantes de ciclos musicales aquí en Barcelona entonces este trabajo que se desarrollaba en el Orfeo Gracien empezó a aglutinar mujeres y chicas diversas en esta formación musical corporal de educación física que empezó a ser muy reconocida en prensa la danza como elemento de cultura popular y cuando se habla de la labor de Atenel se cita precisamente esos valores no sólo de exhibición artística en un escenario de la danza sino estos valores como la danza que es educativa retomando esta idea de los griegos como la danza el trabajo corporal que tiene una dimensión pedagógica de desarrollo integral de la persona de desarrollo de la armonía y de belleza y la pone en contacto con esta danza y cultura griega que era también toda una línea de pensamiento entroncada con este ideal del pensamiento griego del equilibrio entre el cultivo del cuerpo de la mente y el espíritu y realmente lo relaciona con Isadora Duncan porque Isadora Duncan fue la gran difusora de todo este pensamiento que ella después encarnó y lo performó a nivel plástico y artístico en la danza creando todo un gran movimiento Ivona Tenel también a través de los programas de mano vemos que tiene también una síntesis de elementos de la rítmica dalcroxiana de Dalcrox que aquí había desarrollado Joan Longueras y lo había centrado sobre todo mucho en la gente joven en niños y en la pedagogía musical y del cual también se unieron a Ivona Tenel muchas mujeres porque ella ya retomaba una dimensión mucho más dancística espectacular y dedicada a la mujer que ya había desarrollado una línea especial entonces encontramos toda esta influencia pues dalcroxiana duncaniana y una expresión del ser también mucho más creativa el desarrollo de lo que sería después la danza moderna y se pueden ver los temas musicales que también se iban tratando y nos pone también muy en relación con un texto de una historiadora que ha estudiado Isadora Duncan y cómo habla de que la danza los elementos estos que tomó la Isadora Duncan de la cultura física de la mujer sobre aspectos del comportamiento la danza como refinamiento del comportamiento y la expresión artística de la mujer y sobre todo toda esta influencia espiritual que ella retomaba y cómo a través del cuerpo se llegaba como a una unicidad de la persona y el desarrollo de una espiritualidad encarnada a través de la corporalidad estos son otros textos también que me he ido encontrando que hablan desde la juventud de cómo la danza hace bailar el espíritu y que en el fondo es un alto grado de espiritualidad como una mágica tela invisible que envuelve todas las cosas que miramos y sentimos un poco para centraros en esa dimensión de esta danza que se practicaba y cómo esa dimensión espiritual era desarrollada también desde la corporalidad este es el edificio actualmente que conocemos como el Palacio Real de Pedralbes pues ese edificio era la Residencia Internacional de Señoretas que se cedió el Ayuntamiento lo cedió durante la República y aquí estudiaban las mujeres sobre todo toda la segunda planta bailaban en sus jardines ¿sí? veis aquí también todo este atrecho ¿no? de estética más bien griega y aquí es donde se desarrolló todo este proyecto de la Residencia Internacional de Señoretas que lideraba María Solávez Sallarés y os quiero también citar un fragmento del texto que aparecía en prensa cuando en 1931 se presentó el manifiesto fundacional de la Residencia Internacional de Señoretas donde muchas mujeres que formaban parte ¿no? del ICE1 Club sociedades teosóficas agrupaciones varias como mujeres defendieron ese lugar y fue Aurora Bertrana que ya había estado en Suiza y estudiando con Dalcroce y había podido ver lo que era ¿no? la sociedad suiza al contactar con pedagogos había estado también con su marido viajando por el mundo y empezado a desarrollar la escritura y tenía una intervención pues como escritora y periodista e intentó incidir también en el mundo político y en el manifiesto decía os lo traduzco al castellano mujeres chicas sanas equilibradas cultas de criterio despierto con opiniones propias una ideología y una orientación general chicas que quieren hacer algo y que buscan su posibilidad de agruparse y formar un núcleo importante consagrado a la orientación y a la cultura general de la mujer la estudiante encontrará aquí una vida confortable y espiritual una comida sana una vida modesta una mesa simple pero bien arreglada con gusto un orden y una disciplina que no sean ni de convento ni de caserna pero que permitan que no permitan ni gestos ni palabras groseras ni falta de educación encontrarán a menudo la ocasión de analizar sus conciencias de acostumbrarse a la responsabilidad de sus actos un constante ejemplo de método de voluntad de trabajo y de estudio un trato simple pequeño placiente intelectual sin pedantismos en definitiva un hogar unas palabras que lleven por norma salud cultura educación equilibrio moral y refinamiento espiritual entre las fundadoras y firmantes también muchas mujeres del hice un club pero también una de las que fue la única directora del periódico de la vanguardia que ha habido jamás que fue una mujer que ahora no me viene el nombre luz lo tengo apuntado ya lo veréis cuando salga pero que en esos momentos también era la directora del diario la vanguardia que ha sido la única vez que ha habido una directora en esta prensa aquí tenemos parece ser a Emilia García bailando en una de las incipientes fiestas DAR y como os he comentado pues estas fiestas DAR entre sus actividades que organizaban pues eran cursos conferencias enseñanzas complementarias de idiomas conciertos y fiestas de arte y las alumnas podían participar en las distintas actividades también como secciones de cultura deporte y fiestas pero la danza rítmica que impartía Ivona Tenel que ya había fundado también su propia escuela y que bueno tenían también una repercusión muy importante pues estaba relacionada también con distintas organizaciones de Barcelona y en la residencia y aquí tenéis el primer programa de las festas DAR que ya tuvo lugar en el recinto del Teatro Gregg que se creó también en el 29 para la exposición universal y que se tomó como escenario importante y que actualmente acoge el gran festival Gregg de verano de la ciudad estas fiestas pues plasmaban estos resultados de práctica pedagógica paradigmática que encarnaban contenidos son muy importantes los contenidos de estas fiestas los referentes culturales y estéticos que tomaban y siempre a través de esta danza y esta plástica animada que era como una representación bailada que era una disciplina de referencia de la modernidad y de la educación de la mujer y que también Jacques Dalcroz había desarrollado muchísimo en su centro inicialmente de Gellerau y después trasladado a Suiza donde había sido núcleo de la reformación del arte escénico donde habían acudido desde Diaguilet Nijinsky Adolf Appia y que el referente de esta plástica animada esta sincronía entre lo corporal lo visual y lo auditivo eran la nueva propuesta escénica del siglo XX entonces en estas fiestas es importante destacar que existía un equipo artístico nuclear muy importante de profesionales tanto de la música como de las artes plásticas que formaban parte del círculo de los idealistas prácticos como Enric Nogués que fue un músico que he intentado encontrar también información de él y me ha costado muchísimo y Rosés también hasta grandes especialistas musicales profesores de universidad no los conocen a mí me sorprendió mucho en unos programas de mano donde se interpretaba música carnática e india o sea que había unas influencias también dentro de la música el desarrollo musical muy sofisticadas y también del artista plástico Ramón Ramón Aulina de Mata que también siguió durante los años 40 y a mitad de los 50 desarrollando a nivel plástico y visual con compañías de danza importantes pues también ha desaparecido su rastro legado solo encuentras documentos en toda colección pero no hay un estudio y fue una persona realmente de un mérito artístico importantísimo en estos años y para que tengáis idea de la magnitud de la artística el trabajo de la iluminación de los espectáculos corría a cargo de Carlas Buigas que era el ingeniero de las fuentes de Montjuic que además había colaborado con la construcción del Palau de Pedralbes con lo cual el nivel cultural y de influencia de estos espectáculos eran muy interesantes bueno aquí encontramos a Emilia también en una de las primeras escenas de danza griega pero del primer programa he sacado pues un documento importante una declaración de principios de estas fiestas que vale la pena reconsiderar en eso que decíamos de la formación de la juventud porque no eran duro marketing como pueden ser ahora las escuelas de artes sino que decían estas fiestas son una exteriorización espontánea del esfuerzo superlativo de cada día vinculado a la investigación del perfeccionamiento integral de las estudiantes acogidos en la residencia por tanto tienen estas fiestas un valor exclusivamente pedagógico y son una donación vital y una contribución a la cultura de nuestra ciudad y a la obra internacional de la construcción de la juventud en esta primera fiesta también y en estas actividades se realizaban junto con la banda municipal de Barcelona que dirigía Juan Lamont de Grigno y que para esta primera ocasión pues interpretaron la apertura y el minueto de Ifigenia Náulide de Gluck y el poema sinfónico de la filosa la filosa donfalia de Saint-Cent aquí os presentaba el programa y en la segunda parte hicieron un espectáculo de danza crear visión retrospectiva de la danza desde hasta la edad media pero donde lo importante fue el centrarse en esta danza griega y en esta tradición de la antigua Grecia porque en esos momentos muy alineada por un lado con el pensamiento novecentista la creación del Institut Bernat el Institut Bernat Mecha todo este pensamiento también que propagaba pues desde la filosofía de Nietz retomado también por Isadora Duncan era un referente cultural bueno recreaban porque es difícil saber cómo eran esas danzas griegas pero ellas recreaban desde esta tradición cultural pues distintas danzas y esto nos nos lo relaciona mucho y nos pone en contacto con todo el conocimiento que ellas ya tenían de la danza moderna americana porque tanto por un lado Isadora Duncan como Ruth Sandenis habían hecho y hay compartido en Europa espectáculos y propuestas vinculadas a todas estas tradiciones culturales y hasta había una pequeña película que habían hecho desde el Instituto de la Denysham School que fue la primera escuela de artes de danza y artes aplicadas de California de principios de siglo junto a Edison una película que era como la evolución de la banja desde la antigüedad o sea que había aquí un contacto muy interesante os pongo aquí fotografías de estas propuestas para que veáis el nivel de modernidad lástima que son en blanco y negro porque todos los trajes están bien decorados tejidos esta parece ser que es la chica de la espada con su danza pírrica Emilia García toda esta escenificación expresiva y teatral de esta cultura que se iba desarrollando en este momento y aquí tenemos el himno a Helios que de hecho es el himno al sol como una gran danza ritual que la hemos encontrado en muchos otros también referentes y que de nuevo nos pone en línea con todo este pensamiento y todos estos principios que se estaban desarrollando en esta época y como repito una cita de unos pioneros tanto del arte como de la cultura física como de Isadora Duncan decía bailar es el ritual de la religión de la belleza física y Isadora Duncan decía la danza del futuro tendrá que ser un arte altamente religioso o no será tal como fue con los griegos y citaba ella a Delsart que fue también un renovador del arte física y corporal el arte y la pregaria se confunden en sí mismos de tal manera que no se puede separar las dos cosas arte y pregaria es decir el arte como un acto trascendente aquí tenemos otras imágenes de estas danzas griegas y bueno deciros que en prensa hubo una gran difusión estas fotografías son sacadas del Archivo Nacional de Cataluña de fondos de fotoperiodistas de la época que muchos de ellos fueron cruzaron las fronteras encontraron sus maletines algunos fueron medio confiscados y ha habido todo un proceso de reemúsqueda de todos estos y este material la verdad es que yo no lo he visto impreso de manera general en ningún sitio ni relacionado exposición sí que hay un libro que habla de la Residencia Internacional de Señoretas pero que no abarca realmente la grandeza pedagógica de todo este trabajo plástico esto es un documento un foto reportaje de la revista Splay que era como un monográfico de ilustración catalana donde se daba cuenta de esos espectáculos y deciros que las fiestas bar del año 35 estuvieron dedicadas única y exclusivamente a la literatura y la danza hindú fruto de la colaboración y las conferencias que había dado el profesor J. Canedo no he podido encontrar más información sobre él pero que había venido y había establecido contacto con la sociedad teosófica dando unas conferencias en la librería catalonia y entonces dieron a conocer todo este repertorio de textos de la tradición oriental como el poema de Sacuntala de Calidasa que después vemos que son los textos que fueron escenificados un fragmento de Sacuntala de Calidasa del siglo V el panchatantra o colección de cuentos tradicionales del siglo VI que había traducido una alumna al catalán el rapto de Sita del poema épico del Ramayana del siglo XV el canto XI de la Vaga Vagdita fue también tomado e intentado escenificar entre danza y teatro que además para esa ocasión lo había traducido y lo había presentado y había estado acompañada toda esta sesión por el profesor de sánscrito Joan Mascaró no sé si muchos de vosotros conocéis pero fue un gran orientalista que residió finalmente en Cambridge y fue una de las traducciones en lengua inglesa más importantes que existen tanto de la lampada como la Vagavadita y de hecho pues esta fue una de las celebraciones teosóficas por excelencia hay que recordar el nivel de permeabilidad que estas ideas teosóficas tuvieran en Cataluña ya que en el año anterior en el 34 se había acogido el Congreso de la Federación Europea de Secciones Teosóficas en Montjuic y donde las autoridades políticas según parece presidente de la Generalitat consejeros de Cultura y alcaldes de Barcelona habían ofrecido una recepción en la bienvenida inaugural y esto también lo he podido sacar de un documento audiovisual donde Ángels lo ilustra muy bien y hay un enlace aquí podéis encontrar el programa y además donde he podido ver esto la escenificación la danza de Shiva y cómo estas composiciones musicales que os decía iban acompañadas por instrumentos y música carnática que a mí me sorprendió muchísimo y decir que en Barcelona que a mí me conste como historiadora de artes escénicas la siguiente presentación evidentemente total del relato de Mahabharata de manera escénica teatral esto fue el primer fragmento no lo tenemos hasta los años 1985 si no me equivoco 86 cuando se inauguró el Mercado de las Flos que vino Peter Brook y presentó todo toda la Mahabharata con lo cual el nivel cultural y de la dimensión a mí realmente es que me sorprendió muchísimo viendo cómo después todos estos libros fueron censurados y forman parte de la biblioteca censurada bueno pues como os decía todas estas propuestas están muy alineadas con todo lo que se hacía a nivel artístico tanto Ruth Sandenis la bailarina también pionera americana que en el año 1906 1908 había hecho la primera gira por Europa presentando como coreografías una que se llamaba Darrada otra de Yogi otra de Natch y es sabido también que ella era una había estado bueno fuertemente impactada por la teosofía practicante de yoga de hecho el yoga formaba parte de la formación artística de esta escuela que os he comentado de la Denishown School donde se formó Martha Graham si conocéis Martha Graham que fue una bailarina contemporánea y su posición básica es la respiración y se inicia en el suelo inspirando respirando y trabajando la contracción del movimiento y viene de esa base teosófica porque en la costa californiana se creó uno de los institutos de Danta después que vive Cananda pasara por el congreso de Chicago y ella tuvo una relación muy directa con este centro y la formación en danza en ese momento trabajaba como muy importante la respiración para trabajar desde la conciencia interior y la danza era la expresión del paisaje del alma que decía Isadora Dunclan y Martha Graham bueno un poco pasaron fotografías de esta escenificación bueno se recreó tanto como se pudo estos esta es Karma Purtel si alguien la conoce conoce familiares habría aquí una gran tarea para recuperar familiares de todas estas mujeres tan interesantes y también lo curioso esta escenificación tan teatralizada aquí cuando hoy día estamos viendo obras de teatro donde vuelven a recuperarse estas máscaras animales y esto me parece como muy actual muy actual bueno no me enredaré más esta es una de las fotos de grupo más interesantes que he encontrado si aquí podéis reconocer a María Sola de Sallarés de joven yo no sé por qué diría que es la mujer del centro aquí sí la de arriba con la corona a mí me parece ser que es René Bey vale 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 pues a mí esta me parecía como si fuera Emilia García pero es igual estamos aquí especulando sí no importa bueno pues un poco últimas imágenes no me quiero alargar también y la última fiesta de arte que se hizo fue una fiesta de arte que se llamaba estampas bíblicas donde se puso en escena pues la primera parte la tragedia bíblica Esther de Jean Racine traducida en ese momento con la colaboración del teatro universitario y la escuela normal de la Generalitat la escuela de maestros vale y la dirección corría a cargo de Joana La Vedra que en ese momento era como el director del Instituto del Teatro donde yo trabajo que era de la Generalitat de Cataluña y la dirección musical a cargo del violinista compositor y pedagogo Enrique Aino Aino de las Artes relacionado con esta familia ambos eran amigos y colaboradores de Pau Casals para hacernos idea y recordar también que Pau Casals había creado la orquesta también obrera para para difundir la música oculta también a toda la población y la clase obrera que no podía ir a grandes espectáculos la escenificación corría a cargo de Joan Benavent y en la segunda parte se presentaron fragmentos correspondientes a escenas bíblicas como Sulamita del capítulo séptimo del cántico de los cánticos o el rapto de las doncellas de Silo del capítulo veintiuno de los jueces o el salmo de David o el traslado del arca de Jerusalén el sacrificio de la hija de Jefe en fin en fin un nivel cultural y de permeabilidad de ideas y de voluntad pedagógica importante y aquí tenéis también uno de los programas de mano de la época que lo he encontrado en una carpeta del archivo del Instituto del Teatro porque todo está disperso en ningún lugar lo encuentras todo y deciros que en este artículo del diluvio se hablaba de este concepto de la rítmica y la plástica como esta escenificación como si fuera la escenificación contemporánea del arte escénico que salíamos del teatro retórico de la palabra y el siglo XX dio lugar al teatro visual y al teatro del gesto de la acción y del movimiento como era la danza y la prensa del momento realmente avalaba estas propuestas porque decía que realmente esto era el sentido real de lo que era la plástica animada que se desarrollaba en Europa y en que en pocos lugares de aquí de este país se conocía y esta síntesis de colaboración artística escénica entre todas las instituciones públicas de Cataluña pues parecía seguir un objetivo concreto que era el interés por crear una escenificación moderna o plástica escénica de carácter culto pedagógica sostenida por estos valores y canons de belleza de esta tradición moderna como se apuntaba y dice la verdadera gimnasia rítmica la plástica coreográfica racional y estética tan cultivada en otros países y de la cual aquí tenemos tan solo una idea rudimentaria son los primeros pasos hacia esa idealidad espectacular que debe tonificar el espíritu humano cierto que tanto por su relación internacional y bonatenel como maría sola de sellarés con todas estas conexiones europeas internacionales estaban muy al corriente de lo que sucedía a nivel internacional y por eso también fue una proyección una apuesta que ellas mismas dirigieran aquí tenéis el texto de la periodista que os decía la escritora la gallega María Luz Morales que fue la única directora que ha habido artística del periódico de la vanguardia y que ella misma también formaba parte de este núcleo del ISEUM Club impulsora de esta residencia y que bueno avaló también este proyecto aquí encontramos se ve muy mal este póster porque lo tuve que sacar de mi sombra pero es el último póster que he encontrado de una gala de la asociación de idealistas prácticos infantil una vez ya había iniciado la guerra en el año 37 donde tenemos a Emilia García una de las discípulas muy relacionadas con Ivona Tener y con María Flávez que realizaron esta sociedad idealista para recoger fondos para los niños ya durante la guerra civil esto fue en el año 37 y como no es novedad pues la guerra acabó os he puesto esas imágenes porque la destrucción es evidente de lo que fue destrucción de edificios de proyectos la quema de documentos y bueno la represión que supuso para las sociedades teosóficas para el pensamiento de la pedagogía moderna para el rol de la mujer y como sabéis pues María Solá de Sallarés ella emigró primero a Francia y de a Francia pues ella después ahí viajó a Salvador donde entre el año 41 y 45 también estuvo dirigiendo la escuela normal que es la escuela de profesorado de formación de profesorado femenino y allí también he podido encontrar que fue una pionera en esto de las danzas rítmicas en la inclusión de las artes en la educación algo que aún estamos reivindicando ahora la música las artes plásticas el teatro la corporalidad la expresión íntima de la danza y de allí también se tuvo que emigrar a Guadal en la escuela normal de señoretas hasta que después del año 54 se fue a México y allí ya terminó su carrera pedagógica tanto en la universidad como publicando artículos diversos publicando libros como envejecemos y porque morimos que es educar una antología de Krishnamurti una versión castellana de la Mahabharata de este texto dirigiendo la colección de tradiciones de sagrados de la humanidad de 16 volúmenes y un texto que se publicó en catalán en el año 85 que es la nueva educación la nueva educación que el departamento de educación de la generalitat al retomar las competencias educativas quería tomar como modelo pues todo ese fundamento educativo para los niños los jóvenes donde ella retoma ideas ya a lo largo del siglo pues toda la información toda la formación y las ideas de Steiner y de la educación Waldorf basando la educación primero en lo sensorial en la edad más temprana en la acción y posteriormente en la intelectualidad todo este proceso de descubrimiento de sensorialidad y con estos fundamentos de respeto hacia la persona y la pedagogía como un arte y nada espero no haberos llenado mucho la cabeza de información pero realmente solo centrándome en este proyecto que fue la residencia y lo que supuso culturalmente la residencia la educación de las mujeres la fuerza de las mujeres el arte dan una dimensión de lo que fueron estas mujeres de lo que fue María Sola de Sallarés y la sociedad teosófica y todo el grupo que la acompañó y bueno para mí era muy importante hacerlas visibles porque sobre todo y como estamos viendo la humanidad el planeta aún estamos defendiendo intentando poner en práctica la vigencia de todas estas ideas de todos estos valores y la actualidad de este pensamiento y de esta acción que es bueno que es transversal muchísimas gracias y bueno muchas gracias de nuevo por invitarme y por compartirlo con vosotros que es una más gracias muchísimas gracias a ti Esther es extraordinario pensar que 100 años después todavía no estamos a la altura de aquel espíritu innovador educativo y todas las ideas tan fantásticas que quedaron truncadas en ese momento de la guerra civil que fue un preámbulo de la segunda guerra mundial esto pasó en toda Europa evidentemente o sea que está muy bien resucitar todo esto para ponerlo al día y seguir para adelante sin sin nostalgias no es el bueno eso es lo que había se nos quitó en un momento dado pues vamos a ir para adelante a partir de ahí seguir con el empuje y construir cosas nuevas ahora no sé si hay alguna pregunta yo tengo una que puedo empezar si si como que era y si las puedo responder porque quizá porque has hablado de Isadora Duncan y Ivonne Arnel que supongo que se conocían de alguna manera no sé si eran contemporáneas eran contemporáneas totalmente porque Isadora Duncan murió 29 28 29 Ivonne Arnel estaba en Bruselas todo esto sucedía en Europa en el en el Instituto Marta Roca en los años 20 entonces mi pregunta era Ivonne y todo este movimiento qué relación tenían y cuán estrecha era si es que existía con Isadora Duncan y Germán Gese y aquel grupito que estaba en Suiza arriba de una montañita Monteverita pues ahí todos estaban relacionados o sea este pensamiento es el que Rudolf von Laban toda la danza moderna Mary Wigman todo todo sale de este contexto centroeuropeo de este pensamiento entonces propiamente pensar que en Bélgica yo me he puesto en contacto con un historiador belga con un historiador de la cultura belga Stathbos que es el que me ha propiciado unos apuntes y entre él y yo hemos reconstruido cosas y en Bélgica todo esto se borró también o sea es que todo eso quedó borrado y parece que la historia de la danza y la cultura corporal en Bélgica empieza con Maurice Bejar pero sobre todo cuando en los años 80 antes de Kersmaker que es la belga porque Maurice Bejar era francés y se instaló en Bruselas cuando antes de Kersmaker inicían los años 80 su propio proyecto ya que yo buscas hablas con historiadoras belgas y es como que y casualmente casualmente al trabajar en el iso del teatro está una chica belga buenísima que es Katerina Lar que fue bailarina junto con Nacho Duato de la compañía nacional cuando la inauguraron y ella empezó a tomar sus primeras clases de danza muy jovencita y la llevaran a la escuela de Martha Roggen y cuando yo le dije este nombre digo Katerina ayúdame por favor tú que has bailado allí que te has formado que eres de Bélgica Marta Roggen una viejecita buena persona me dio un amor digo si me he dedicado a la danza dice nunca más oí hablar de esa mujer me consta que en el edificio donde ella tenía la escuela de danza actualmente hay el centro el instituto de hasta el crociano de danza escrito y no contestan no saben tenía una beca para irme la semana que estalló el COVID a Bruselas y poder y se me truncó esa beca ya no existe y si puedo este año que viene puedo volver a pedir una beca para seguir porque me queda pendiente todos estos lazos todas estas mujeres formaban parte del mismo movimiento pedagógicos artísticos la mayoría de ellas se cultivaban con esta danza gimnasia armónica leían los mismos textos circulaban pero claro no lo puedo confirmar pero es el movimiento cultural que había y todo esto quedó barrido pero es que aquí aquí prensa masculina se cargaba mucho todo este movimiento de las mujeres como con Josefina Sirera se lo cargaban todo con un despotismo las trataban de ignorantes que hasta un día leyéndome la carta que Josefina Sirera le contesta pensé vaya mujer replicar al Sebastià Gash que es la gran institución al señor Sebastià Gash que iba de progre pero después fue un periodista pues que durante todo el franquismo sigue escribiendo cultura hizo lo ballet y el ballet era lo más que está muy bien el ballet me encanta pero esa danza que era una manifestación propia de las mujeres y que era un vehículo pedagógico solo una exhibición artística se lo cargaba y hablando con el hijo de Ivonne Atenel me dijo mi madre estaba con el Gash era un provinciano entonces eso es algo que se está haciendo esta historia se está haciendo ahora ahora la estamos haciendo y bueno a mí me inspiran pues que tiro cables belgas tiro cables franceses pero primero se ha hecho otra historia y ahora la modernidad están saliendo cosas que no habían salido se están relacionando nuevas perspectivas de cómo explicarla no solo aquí también se han abierto archivos de memoria histórica pero que insisten en anular todas estas leyes de memoria histórica bueno siguen documentos que están en el archivo de Salamanca si no son accesibles yo pedí me pedían 800 euros para poder consultar todos los digo yo no tengo o me dan 800 euros o encontré en un antiguario un álbum de la sociedad de idealistas prácticos un álbum personal que no lo he podido comprar porque yo no puedo destinar de mis fondos hay que pedir becas y estoy detrás una de estas fotos es una foto mientras yo consultaba en algún manera sí es un poco sí pero es lo que hay estamos es así son fragmentos que hay que ir reconstruyendo y hablaremos de ti y es un anticuario que dice uy lo que yo tengo porque su madre dice mi madre es mi ídolo con 96 años antes del COVID ahora ya no he podido ir dice pero un activista comía unos bocadillos así dice es mi ídolo una mujer fuerte y era una luchadora y mujeres muy fuertes y todas han vivido muchos años y guerreras y muy luchadoras y muy bueno las de la sociedad deportista se unieron fue como la cultura física y las BES y unas y lo hacían todo unas hockey y otras natación hacían sus fiestas de carnaval bueno se montaban en teatros o sea además no discriminaban ni por clase ni por estilo ni por género ni por ideología política todas eran las mujeres porque es el 50% de la humanidad es que visto así es eso ¿no? si hay una pregunta hay una pregunta ¿no? 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 No, 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 no. No, 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 no. No soy futurologa ni adivina, pero tengo 55 años, soy docente, soy madre de dos chicos, estoy rodeada de hombres. Y yo pienso que hay dos pulsos. Actualmente la sociedad, como nunca había habido prácticas también espirituales, aunque algunas estén muy disfrazadas de marketing, pero lugares. La gente joven está muy concienciada. Mis hijos mismos también me ayudan mucho a ver cómo las chicas o cómo las juzgamos o cómo hablamos de ellas. El problema es que el mundo lo tomó el capitalismo, que saca rédito de todo, de todo, de todo, y es sacar rédito de todo, del cuerpo de la mujer, de las pestañas, de cómo te relacionas, y esto lo ha destrozado todo. Entonces, el capitalismo, de hecho, triunfó, lo que la alternativa también fue un fracaso. Entonces, ¿dónde estamos? Pienso que ahora estamos en un momento que hemos visto que también este capitalismo destroza el planeta, destroza las relaciones laborales, sean de hombres y de mujeres, de quien sea. Y que sí que hay una conciencia, lo que individualmente nos hemos de mantener firmes, porque el sistema es tan arrollador, las redes sociales son tan arrolladoras, y la gente joven también se ve como arrastrada por la fuerza de la imagen. También, que sí, que son dos fuerzas contrapuestas, porque, no sé, yo también siento que hay mucha gente con mucha bondad, que practica, que quiere. Entonces, bueno, al final son acciones personales que hemos de hacer, renunciar a este modelo, no tomar parte cuando, no sé, tienes una hija, o cuando eres docente, o... Y esto va calando e intentar, bueno, pues, el sistema es muy potente y siempre se busca, ¿no?, un lugar donde colártelo, pero... Ir impregnando en las relaciones interpersonales, que el valor es la persona, ¿no?, no la imagen, no la imagen, ¿no? Y es, entonces aquí, las relaciones interpersonales, las relaciones interprofesionales, ¿no?, la cualidad de cómo nos relacionamos con el mundo, ¿no? Maurice Béjar tenía una cita de la danza que para mí, como la danza es movimiento, es aquello que une, ¿no? La danza es unirse con uno mismo, con los demás y con aquello, ¿no?, superior. Pues, yo pienso que la tarea nuestra es esa, ¿no?, esa bondad y este, ¿no?, como nosotros con nosotros mismos, con los... Con la sociedad y con el planeta, con el absoluto, ¿no?, y desde esta pureza, desde esta honestidad y que este es el valor, ¿no?, porque da, es lo que da la paz, lo que da la satisfacción, lo que da, ¿no?, pero hay que irlo, ¿no? Hay una tarea muy pedagógica, la pedagogía es muy importante, la pedagogía es la base de la sociedad, pedagogía en familia, en todas partes. Y no sé, no puedo, es mi visión, ¿eh?, veo dos fuerzas, pero... Por suerte tenemos mujeres como ella que nos van señalando, bueno, para... Yo busco, busco, busco la luz, ¿no?, como todas, ¿no? Y por eso, dice, que he estudiado, no, es que he ido buscando, ¿no?, a mí también me... Tuve la suerte de ir a una escuela, pues, laica, muy abierta, muy y tal, pero a mí también me fue muy bien hace 22 años, cuando me hicieron la práctica de yoga, y después de haber bailado mucho y de ver que también el mundo profesional y del arte no era lo que yo intuía, porque a mí la danza me unía con algo, ¿no?, muy profundo, más allá de salir del escenario, ¿no? Y cuando salí de mi primera sesión, después de haberme enseñado cómo respirar, dije, ¿y eso?, tan invisible, ¿y cómo no me lo han enseñado antes?, ¿no?, a pesar de que he bailado esas técnicas, ¿no?, y la respiración y la respiración, ¿no?, cómo gestionas esa respiración, que gestionas, ¿no?, tu paz y tu sistema nervioso, bueno, en fin. Eh... Buscadores, hemos de seguir todos buscando. Vale. ¿Hay alguna pregunta? Gracias a ti, pero a mí me ha pasado con estas mujeres. Yo cuando leía Isadora Duncan, digo, uy, si esto es lo que yo pienso, esto es como yo siento. Empecé a indagar en la teosofía porque mirando textos como historiadora, soy historiadora del arte, estoy convencida, no puedo ser la historia del yoga, ¿cómo ha llegado todo esto aquí? Estas palabras resuenan en la banza de todas estas mujeres, aquí también. Entonces, son sus espíritus que me resonaban en mí y son mis maestras. Aunque no las he conocido personalmente, las tenemos, están allí y nos han guiado y siguen estando vigentes. Están en todas partes y eso sigue estando. Ellas y ellos y esto está ahí. Y esto está ahí. A mí me pasó, por eso me crea esta atracción, porque estoy enamorada de ellas porque son mis madres o son mis guías o son mis espejos. No sé, no sé, no sé, no sé cómo explicarlo. Gracias. Hay otra pregunta de Daniel. ¿Suscríbete al canal? El ego, que confía, es una área de la que podemos vivir y eso está unido con el respiro a las leyes de la humanidad, empezando con la comunidad de la humanidad. Otro origen para nosotros es que podría ser la responsabilidad social y ética planetaria y el derecho a los espíritus de la humanidad, a los derechos humanos, a los espíritus de la humanidad. Es otra área donde podemos vivir, es demostrar que es porque allí vemos que nuestros padres y los padres no están viendo directa o indirecta lo que estamos haciendo. Otro lado. Tercer, el tercer sería no la gobernanza, que ahora si no tenemos que ir a la educación, no hay una buena contacto en las wirkliches. Y el espíritu de la Política, hijos de la sociedad política de la Edaduría, la Espanola, 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 la Espanola y la Espanola, el movimiento es una de todas maneras muy... Y ahora el capital, que es un gran capital, que está incidiendo en estos proyectos. Y está poniéndole a la etiqueta verde. Atención, el gran capital es mucho más inteligente. Está captando esta crisis y nos da un desastre. Pero, ahora os voy a decir una cosa importante. Los más ecologistas en las multinacionales, pues están intentando la transformación, son los financieros. Porque dar ese más de tiempo es dinero para la empresa. Es mantener la beneficiaria para morir. Y es invencibirar el mundo del consumo. Quieren más consumo y más consumo. Pero ahora hay poca. No, no. Totalmente de acuerdo. Y mira, vengo de... Hablando de esto, el planeta, la tierra, la cosa. Vengo de las... Anteayer, del País Vasco y estuve en el Chillida Lecu, en el Museo de Arte de Chillida, que es un bosque al aire libre con sus esculturas. Y mi hijo, que justo tiene 18 años, empezó a la universidad en mi marido. Solo entrar allí, o sea, no se dedican al arte, vienen... Bueno, un es pedagogo, el otro estudia matemáticas, pero es un chico muy sensible. Y entraron... ¡Qué paz! Que era un bosque verde y el arte. La tierra, la naturaleza y lo que decías tú muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Vayamos con mucho cuidado porque los financieros y el marketing se han apropiado de esto. Y hasta... También lo han hecho con la espiritualidad. También lo han hecho con la espiritualidad y que parece un circo. Sí. Sobre todo el yoga, pobre, ¿no? Han sustituido ya el pilates y el prostitina y el yoga y el yoga. Un banco que se anunciaba con yoga. Digo, pero ¿qué tiene que ver esto con un banco? Pero es... Y bueno, vayamos con cuidado, pero sí son los tres ejes... Bueno, son los eternos, ¿no? Es la persona, la sociedad y el mundo en el que vivimos. Es lo que decía de yo conmigo mismo, yo con el otro, yo con el absoluto, ¿no? Y sí, no sé cómo... Pero son los deberes que ya tenían y que tenemos. Y si os fijáis, estas mujeres, los principios seguían siendo estos paz, lo social, lo individual, lo social, en armonía y en paz, en respeto, en la diversidad y el contacto con la naturaleza. Es que... Recordemos las palabras de este Nicolau en el informe que hacía Gina Jagasa y tiene ese párrafo que os leí que decía, hay un poder oscuro que utiliza al evangelio, no sé qué más. No hablaba de la iglesia. Hablaba de ese poder oculto que es el que ha hecho todo lo que ha hecho. No solo en España, sino en Europa. Y decía, acababa diciendo, este gobierno, o sea, los... Bueno, este gobierno y todos los que vendrán, no sé si serán capaces de librarse de esta opresión. Y ahí lo dejaban, ¿no? Entonces es curioso eso. Nos damos cuenta de que 100 años atrás estaban muchísimo más adelantados que ahora nosotros. Y nada, ahí yo lo dejo también. Y agradezco muchísimo. A vosotros. En nombre de todos los miembros de la sociedad tensuática que estamos aquí, que estamos conectados. Y los que no se han podido conectar. Y los que no pueden estar aquí, pero que me dijeron, es que no podré estar. Además, no tendré que ver por YouTube, etc. Por suerte, tenemos ahí. Así que te queremos agradecer. Y mira, en nuestra modestísima aportación... Muchísimas gracias. De verdad que muchísimas gracias por poderme contactar con esta facilidad. Bueno, muchísimas gracias porque, bueno, este pensamiento es el que también me mueve a mí, aunque yo no sea miembro de la sociedad, pero es como pienso, comparto. Y, bueno, es saber que hay, ¿no? Mucha gente con esta energía. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. A vosotras. A vosotras. No. Como en mi cole se hacía eso, no se aplaudía. Gracias. Gracias. Gracias.